Llegamos al final de Hawkeye y con este el final de las series de Marvel en este año. Ah, tremendo año que sirvió como recompensa de las sequías que tuvimos en el 2020. Este final de temporada Marvel cerró con broche de oro dándole la bienvenida a muchos nuevos personajes al UCM y entre esos estuvieron el Spider-Man de Toby, el Spider-Man de Andrew, el nuevo traje del Spider-Man de Tom, Charlie Cox como Matt Murdock y Vincent D'Onofrio como Wilson Fix, también conocido como Kingpin. Mucho se rumoreaba de aquí para allá sobre la apariencia de Kingpin. Unos decían que sería más grande que en Netflix, pero no teníamos ninguna pista hasta que vimos el capítulo 6 de Hawkeye. El rey del crimen ha vuelto, pero de una manera diferente. Wilson mantiene su mismo aspecto y tal vez creería que sería solo un poco más grande, aunque me hubiese gustado que lo fuera así como pasó en El Señor de los Anillos, claro, así de exagerado. Esta vez tiene su icónico bastón y su vestimenta más adaptada a los cómics. Ah, pero nerfearon a Kingpin desde el Devil y lo bajaron de nivel. No, amigo, entendamos un poco el asunto del nuevo Kingpin. A mi punto de vista, y esto me gustaría recalcarlo, a mi punto de vista, Marvel siempre busca su versión de los personajes. Es por eso que no podemos esperar que Daredevil use su mismo traje que en Netflix, o que Spider-Man usara el mismo concepto de los diseños anteriores. Aunque la campaña Save Daredevil tuvo efecto al traer a Charlie Cox y Vincent D'Onofrio, esto no quiere decir que veremos al mismo Wilson Fisk. Algo diferente debe tener y además debe adaptarse al mundo del UCM. Kingpin apenas está empezando su camino en Marvel Studios, pero baf, el desespero nos gana. Recordemos lo que pasó con el Spider-Man de Tom Holland. Todos querían que dejara la vida de colegio y que no fuera tan infantil, pero todo resultó ser parte del camino de Peter. Su primera trilogía se trataría de su vida adolescente y ahora su vida cambió. Para mí, su desarrollo será más grande que lo que vimos en Hawkeye, aunque nos dio unas pistas de lo que podemos esperar. Este Kingpin es mucho más fuerte y resistente que el de Netflix. Aguantó flechazos, fue atropellado y le explotaron flechas en la cara. Aún con todo esto, logró escapar con un par de rasguños. ¿Muere Kingpin? A ver, obvio que no. Lo más probable es que lo veamos en la serie de Echo y si tenemos fe, también veríamos a Daredevil. Ah, Sankevi y Feige, gracias por escuchar nuestros rezos y oraciones y traer de vuelta al cast perfecto. Esperamos ver más de Kingpin en el UCM y por supuesto, cuando se vuelva a encontrar cara a cara junto a Daredevil. Este fue el agente Parker, adiós.